Concretando un nuevo espacio de formación para el personal de Senaf, ayer tuvimos una instancia interna de trabajo, porque los equipos se van encontrando y van aumentando los números respecto a las situaciones de niños y niñas con discapacidad, sin cuidados parentales, que es nuestra preocupación, el abordaje de esas situaciones, y por el otro lado, hoy como rectores del Sistema de Protección Integral de Derechos, abrimos las puertas y convocamos al resto de los organismos para que trabajemos juntos en el funcionamiento del Sistema de Protección Integral. ¿Qué significa eso? Que todos como responsables en materia de niñez, todos somos responsables de los niños y las niñas, los abordajes deben ser integrales, no desde un solo lugar. Por eso hoy, más allá de que lo genere Senaf, convocamos al resto de los ministerios a participar. La realidad nos impone el trabajo, por eso es importante leer periódicamente lo que está ocurriendo con números, con estadísticas, así se conforma política pública. Y en ese punto empezamos a observar que hay un aumento significativo que no necesariamente tiene que ser que está unido, el aumento con diagnósticos reales. Si notamos un aumento en los diagnósticos de TEA y situaciones de multidiscapacidad en niños sin cuidados parentales, ¿qué significa esto? Que no hay una familia que aloje a ese niño, a esa niña con discapacidad. Por lo tanto, el alojamiento que generamos nosotros de ese niño, que siempre pretendemos que esté en un marco familiar, porque ese es el derecho a cumplir, pero más allá de eso necesitamos todos trabajar, porque requiere de mucho acompañamiento, mucha atención y mucho trabajo integral con otros. Permanentemente el trabajo está puesto en discusión y con espacios de formación que permiten revisar, cambiar lo que no está bien, mejorar y orientar la política pública en función de los padecimientos. Cuando uno tiene el privilegio de conformar política pública y ponerla en marcha, no lo hace en soledad. En Senaf somos 1.400 trabajadores y trabajadoras las que cotidianamente se ponen al frente de garantizar derechos y siempre les repito lo mismo, no solos, siempre con otros. Silvio, muchísimas gracias a todos los que hoy se hicieron presentes, se están haciendo presentes, sigue llegando gente, muy contento de estar acá, de ser convocado por el Senaf, por Roxana, todo su equipo técnico y poder trabajar hoy junto a todos los equipos técnicos de Senaf, de la provincia, aspectos cruciales como la discapacidad y problemáticas subjetivas graves en la infancia y en la adolescencia. En ese aspecto vamos a estar tocando muchos ejes temáticos que tienen que ver con, desde la construcción de la subjetividad, o sea, cómo se construye un niño con discapacidad, qué pasa cuando en un niño aparecen detenciones o tropiezos, como le llamo yo, en esa construcción de su infancia, para no poner tanto rótulo, porque hoy en día parece que todos los niños tienen rótulos y eso es preocupante, porque la infancia tiene que ser cuidada por todos y es infancia y ellos tienen que disfrutar de su infancia sin tener que cargar con un estigma de un rótulo. Yo todavía estoy disfrutando lo que aconteció ayer, equipos realmente con mucho deseo de trabajar, estuvimos tres horas ayer toda la mañana abordando diferentes situaciones conflictivas que se presentan en las diferentes localidades, porque esto hay que entenderlo también, hay que contextualizar, no es lo mismo en una gran ciudad que en un pequeño pueblo, las situaciones cambian, las carencias también son distintas, también las posibilidades. Entonces ahí se produjo un muy lindo trabajo donde todos los profesionales que trabajan en SENAF pudieron poner en palabras y por escrito aquellas dificultades, aquellos facilitadores y aquellos también proyectos que vienen desarrollando y los abordamos también en esa mañana que hoy vamos a continuar.